Para la ciudadanía, la construcción de bordas es una medida de seguridad en sus barrios y colonias, ya que los conductores abusan de la velocidad y esta sería una forma de regular el exceso. Esta ciudadana de barrio Los Fuertes socializa con sus vecinos tal proyecto. Sí, porque fíjense que aquí nosotros tenemos bastantes clientes de tercera edad que cruzan del lado de allá para acá y mire que ni los señores de tercera edad respetan ya los carros. Ellos se quieren tirar por encima de los clientes y no es así porque nosotros, así como tenemos derecho nosotros que tenemos negocio, yo soy la dueña del negocio de las tortillas y tengo que cruzar las personas de allá para acá para que ellos puedan comprarme las tortillas. Entonces a mí me gustaría hacerle un llamado a quien corresponda que nos ayuden con una borda. La vez pasada me dijeron a mí que tenía que pedir permiso a los vecinos de aquí y no me parece justo, tendríamos que unirlos todos, ¿verdad? Toda la cuadra. Pero sí me ayudarían mejor a los que correspondan que me pueden ayudar con estas bordas aquí porque también vienen niños a comprar tortillas. ¿Ustedes temen que pasen aquí? Sí, porque mire aquí no solo un accidente ha habido, han habido bastantes accidentes aquí enfrente, allá en la esquina, por el otro lado, entonces sí nos gustaría que nos ayudaran en eso, ¿verdad? Porque para evitar, pues, esos carros que hay veces que parecen que fueran carros fantasmas que pasan, que parecen que fueran ellos los dueños de la carretera. ¿Parecen aviones? Sí, parecen aviones y entonces nosotros los que caminamos a pie arriesgamos la vida de nosotros. ¿Tanto accidente? Sí, aquí han habido bastantes accidentes. Mire, allá en la esquina. Evitar más accidentes de tránsito en esta zona es una de las razones que los hace solicitar la construcción de bordas. ¿Le parece a usted el hecho? Sí, la verdad que sí me parece conveniente que pongan las bordas ahí, ¿verdad? ¿No quieren accidente? No, claro que no, claro que no. ¿Y han visto mucho? Sí, sí, la verdad que sí, suele pasar bastantes accidentes en esta carretera. ¿Solo con bordas se pueden mermar? Sí, pasan bien a velocidad los vehículos, entonces queríamos evitar eso, pues, un poco. Sí, Osmán Gordoña. Sí, solamente con bordas, porque si no, lo mismo estamos, pues. Tiene que haber una borda ahí para que los carros menoren la velocidad, ¿verdad? Ahora uno anda a la vida. En un hilito, porque medio se descuida, los carros le pagan por encima. Sin embargo, uno de los requisitos es que la petición debe presentarla a un propietario de vivienda y en la actualidad una inquilina es la mayor interesada. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.